El Sol se eleva en la Tierra del Mercurio y con un clima favorecedor, se da inicio a la escenificación del Vía Crucis de Jesús, considerado el más alto del mundo, ya que se realiza a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La Tierra del Mercurio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saldados! ¡Llérenselo! Luego de recorrer algunas calles, nos encontramos al pie del Cerro Oropesa, en donde el esfuerzo físico se pone a prueba, y sin embargo la fe y religiosidad huancabelicana se mantienen intactas. Familias enteras de los distintos barrios de San Cristóbal, Santa Ana, Yananaco y el Distrito de Ascensión, suben a la cima del Cerro Oropesa. Teniendo como testigo al río Ichu, y acompañan espiritualmente a Jesús en su camino hacia la cruz. La subida del sacrificio de Cristo hacia el monte Sinaí, por decir, en la religión católica, estamos subiendo ya hacia el Mirador, que se dice la ruta más alta en Corpus, en esta marcha que tenemos con Cristo, ya está subiendo, aquí está amigos del Perú y de todo el mundo, ahí está nuestro Cristo sacrificado, traiendo la cruz, acompañado de miles y miles de peregrinos, peregrinos huancabelicanos, acompañando en este gran sacrificio, que de verdad es un gran sacrificio. Ahí estamos, estamos transmitiendo en vivo, toda esta hermosa sanificación. Ahí está Cristo con nosotros. ¡Cargue su cruce de los gusanos! ¡Anza! Estamos haciendo la transmisión, es la vía cruz que hacemos en Juan Cabalica en vivo, acompañado por los feligreses, con dolor, lágrimas. Allí, en las alturas, entre el cielo y la tierra, los fieles se arrodillan en oración elevando sus plegarias al cielo, y son testigos de la crucifixión de Cristo, recordando su amor incondicional y su sacrificio por la salvación de todos. ¡Suchiqui! ¡No! Ya por la noche, la Iglesia Santo Domingo aguarda a sus fieles para el tradicional descenso de Cristo y su posterior procesión en andas a cargo de la Hermandad Caballeros del Santo Sepulcro. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte y herencia del entero pecado, que ha plantado toda la humanidad. Concedemos que es el Santo Jesucristo, que es el Santo Jesucristo. Lleguemos la imagen del hombre, Señor, por la visión santa y que te daré tu gracia. Así que... Hasta aquí llegaron diversas autoridades, como el presidente del gobierno regional de Huancabelica, Leóncio Guayani. A nivel de toda la región huancabelica, en todas las provincias, en los distritos, en los centros poblados, son hombres y mujeres católicos que tienen mucha fe, mucha esperanza y que son las que creen en el Señor Jesús, que es el único Salvador. Y toda la población, esta semana ha sido una semana santa, donde encontramos la paz, la unidad, y siempre buscando la prosperidad, con mucha fe, pidiendo a Dios que vamos a tener mucha esperanza y mucha prosperidad en nuestra región huancabelica y el Perú. La procesión del Santo Sepulcro comienza su recorrido, y el fervor religioso se refleja en cada rostro, en cada gesto y en cada vela encendida que ilumina la oscuridad de la noche. La procesión del Santo Sepulcro 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 Y de esta manera nos despedimos y nos vamos agradecidos, confirmando así que la Semana Santa en Huancavelica es mucho más que una serie de tradiciones. Es una experiencia que trasciende y debe ser compartida. Y de esta manera nos despedimos y nos vamos agradecidos, confirmando así que la Semana Santa en Huancavelica es mucho más que una serie de tradiciones. Es una experiencia que trasciende y debe ser compartida. ¡Gracias!